Tienes problemas con tu moto? Quédate, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a este nuevo video en este tu canal Y bueno pues en este video vamos a hacer una instalación del firmware Si es que tu equipo, tu Motorola pues tuvo problemas al hacer alguna migración, al subir alguna nueva versión O bien si estás en una versión anterior y quieres subir a la última versión de Android Oreo Bueno pues también quédate porque este método aplica para todos esos problemas También si tienes tu Motorola que ya lo instalaste en firmware pero se está quedando ahí atorado en el boot logo También quédate Y bueno lo primero que vamos a hacer es poner el equipo en modo Fatswood Así es, aquí este equipo en este moto pues tenemos este problema Y bueno simplemente lo vas a poner en este modo No te preocupes si es que no activaste lo que es la depuración USB o el desbloqueo OEM En este caso que estoy probando este equipo tuvo un problema al instalar en firmware y no inicia el sistema operativo Entonces lo que vamos a hacer es instalarle nuevamente el firmware Ya lo pusimos en este modo Fatswood Me voy a acercar un poco más a la cámara para que veas en qué opción está Simplemente aparece Start Así es como aparece Es lo único que aparece y así lo dejas Simplemente lo pones ahí y conectas tu cable de datos USB Te recomiendo que uses el original Y bueno una vez nos pasamos ya a la computadora Y lo primero que tenemos que instalar es este el Motorola Device Manager Este aplicativo te voy a dejar aquí abajo en la descripción el link para que corras y te lo descargues Ya es que es muy importante que lo tengas instalado para una efectiva comunicación entre la computadora y el móvil Y esto es para que no tengas problemas al momento de instalar el firmware Ya que lo vamos a hacer a través de comandos ADD Asimismo te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video El archivo donde viene el programa para poder ejecutar los comandos ADD Una vez que ya hayas instalado En mi caso bueno como ya lo tengo instalado Pues me manda aquí este mensaje de que si lo quiero reparar O bien si lo quiero desinstalar En tu caso si nunca lo has instalado simplemente lo hará Y eso sí te recomiendo que reinicies tu computadora Para que tome los cambios Para que tome los drivers Y no tengas problemas al conectar tu equipo a la compu Y bueno una vez de ahí tienes que descargar el firmware Que sea correspondiente al móvil que tienes en cuestión En este caso pues yo tengo el Moto G G5 Plus Es un Motorola que empieza con XT Casi siempre todos los modelos empiezan con esa nomenclatura Así que fíjate primero En conseguir ese firmware Que sea exacto el modelo que tú tienes Ya que si tú pones otro que no es Pues simplemente vas a tener muchos problemas Vas a batallar Y bueno probablemente Pues hasta te enojes conmigo Pero bueno Si tienes alguna duda Si quieres que te ayude a conseguir el firmware Simplemente coméntalo Una vez que ya lo descargaste Lo vamos a descompactar Y lo vamos a pegar En la misma carpeta Donde están los comandos ADB Esto ya está Todo esto mismo Va a estar en la misma carpeta Y vamos a hacer aquí un espacio Un hueco Para poder Abrir una ventana de comandos Esta ventana de comandos Simplemente vas a presionar La tecla de Shift o mayúsculas Más el botón derecho de mouse Y seleccionas la opción que dice Abrir consola de comandos Una vez que ya está abierta La consola de comandos Aquí mismo en la descripción del video Te voy a dejar Todos los comandos Que debes de ir pegando En esta ventana Para ir instalando Todos este firmware Así que Simplemente debes de seguir los pasos Tal cual como te lo indico O bien Puedes crear un archivo de texto Bueno esto ya es un poco más complicado Si es que no le sabes muy bien Pero puedes crear un archivo de texto En el cual vas a pegar Así como te estoy mostrando A continuación Vas a pegar los comandos Y simplemente Pues le vas a cambiar el nombre De txc a .bat o .cmd Esas son las extensiones Que debe tener ese archivo Y una vez que ya lo tengas Va a cambiar incluso el icono Si tenía una hojita Va a cambiar a un cuadrito Simplemente le picas ahí Doble clic Y listo Va a por si solo Va a ejecutar todos los comandos Eso si Debes de fijarte En los archivos Que aparezcan En esos comandos Deben de coincidir Con los que tienes ahí En ese folder Ya que si no coincide Pues vas a tener también problemas Porque te va a marcar errores De que el archivo No se encuentra De que estás ejecutando Un comando desconocido Y bueno Eso también debes de fijarte Y asegurarte De que todos esos archivos Existan En este folder De la carpeta Del comandos ADB Y bueno Si tuviste éxito Simplemente se va a reiniciar Tu equipo Va a aparecer el boot logo Simplemente pues No te espantes No le hagas nada No lo apagues No le quites la pila Deja lo que trabaje Va a tardar ahí Unos 25 a 30 minutos Aproximadamente Y de ahí Ya te va a llevar A la ventana de bienvenida Donde ya vas a poder Configurar tu móvil Esto aplica pues Como te dije En un principio Si quieres restaurarte Equipo a modo de fábrica Si tuviste problemas Al instalar el firmware Este método Te queda bien Y por ejemplo Si tú tienes Una versión De Android Nougat Y quieres subir A Android Oreo Ahí si necesitas Activar la depuración USB Y el desbloqueo OM Antes de ejecutar Este proceso Los mismos pasos Estos mismos pasos Son los mismos Que vas a realizar Para ese upgrade Así que si tienes Alguna duda Algún comentario Que quieras realizar Simplemente Escríbelo aquí abajo En el cajón De los comentarios O bien Me puedes contactar Vía Whatsapp En Facebook En Twitter En Google Plus Y por supuesto También en Instagram Por cierto Estamos ahí Realizando algunas dinámicas En el grupo de Whatsapp Muchos de los que ya están ahí Pues ya saben Que clase de dinámica Estamos realizando Simplemente pues Te invito a que te unas A este grupo Donde pues puedes Establecer comunicación Conmigo Si tienes algún problema Alguna duda O inconveniente Con tu equipo Espero que te haya gustado Este video Si es así Dale un super poderoso Y un buen like A este video Ya que me dará gusto De saber Que te está gustando Este tipo de contenido En el canal Si no es tu Si no estás suscrito Si es la primera vez Que vienes por aquí Si te distes Una vuelta Porque el buscador Te llevó hasta acá Pues Es que esperas Amigo Suscríbete al canal Dale un toque En la campanita Para que recibas Todas las notificaciones De cada vez Que voy subiendo Un nuevo video Asimismo Te invito A que te des Una vuelta En el canal Donde tengo Pues bastante Contenido Para todos los gustos Desde la plataforma IOS Android Algunas noticias Unboxings Revisiones Y bueno Muchas muchas cosas más Que tengas un excelente día Tarde o noche Y nos estamos viendo O escuchando En un próximo video Chao